cáncer cómo te va bendiciones te habla luz nuevamente de despierta tarot muchas gracias por estar acá viendo tu lectura general de la segunda quincena de octubre del 15 al 31 vamos a ver qué viene para ti le vamos a pedir a tus ángeles guardianes a tus guías espirituales que te muestren los procesos las bendiciones todo lo lindo que esta quincena trae para ti ok y recuerda que esto es colectivo que aplica sol luna y ascendente en tu signo cáncer así que toma lo que te resuene pero por sobre todo dale el tiempo para que se manifieste esta energía en tu vida para tu primer mensaje que va a ser así tema libre salió la carta del vacío del tarot de hoyo y del oráculo de fátima el pajarito salió en posición ordenadita así que lo leo así porque se puede leer invertido también mira siento que en esta quincena va a haber alguien que te va a aconsejar súper bien entonces está bueno que esta persona amiga le vamos a poner ese título sea escuchada por ti porque te va a sugerir una buena forma de actuar ya sea que le preguntes algo literal que tengo que hacer sí o no como que harías tú esos consejos van a ser buenos consejos porque hay veces que el tarot los guías te dicen escucha tu intuición pero acá te están enviando a través de otra persona un mensaje desde arriba para que desbloquees una situación en tu vida para que avances en una situación en tu vida ok porque tengo acá este vacío que es casi un lienzo en blanco en donde es como que hago sigo en este trabajo o no la persona te va a decir algo preciso la característica es que puedes ser una persona que tú consideres amiga no importa si es familiar o no porque a veces uno puede ser como amigo del hermano a veces no por eso ve tú quién puede hacer entonces a escuchar los consejos porque vienen cargaditos de mucha sabiduría cáncer para ti ok y de verdad también si tienes alguna situación que no tienes muy claro no tengas miedo en pedir consejo porque porque siento que es algún tipo de decisión que a lo mejor has estado postergando o de repente como que doy vueltas en algo que quiero hacer y no termino de hacerlo o no termino de empezar a hacer algo un proyecto por ejemplo ves esta persona te va a decir claramente los pasos a seguir y a tomar nota obviamente y a ejecutarlo porque puede ser que en esta quincena la vida te quiere enseñar o te quiere mostrar que a veces para avanzar también necesitamos a otros por mucho que ese proyecto o es o eso que preguntas sea algo solo tuyo no te vas a ser socio de la persona que te va a aconsejar nada de eso quizás pero si es esa cosa de recuerda que estamos en un lugar donde vivimos con más personas y que las opiniones a veces de afuera también pueden ser muy valiosas hay una lección interior acá ok así que a revisar qué es lo que he estado dejando pausado en mi vida postergado para algunos puede ser algo personal si la dieta la dejé postergada y te pueden ayudar en eso para otros puede ser un proyecto un proyecto laboral un hobby una habilidad que yo tengo y que quiero expresarla pero por algo ve nunca termino de plasmarlo bien para mostrárselo al mundo por ejemplo ves entonces ahí te va a ser muy útil la ayuda externa déjame ver qué más te quieren mostrar para esta quincena cáncer solo un ascendente qué más viene para ti tenemos paje de copas 8 de bastos 5 de pentáculos 8 de espadas qué pasó acá a ver 9 de espadas déjame ver recuerda que si te doy un mensaje y no te resuena para nada suéltalo déjalo ir ok va a ser para otra persona el mensajito y a lo mejor no te resuena ahora pero si durante las dos semanas te acuerdas de la lectura bueno y ahí ves lo que te querían transmitir los guías yo siento que acá hay un vínculo y ahí tienes que ver tú si es un vínculo amoroso un vínculo laboral o familiar en donde tú tienes claras las cosas tú sabes hacia dónde quieres ir tú sabes lo que quieres conseguir pero creo que acá hay un desnivel tan grande no hay reciprocidad supongamos que es un vínculo amoroso supongámoslo yo entrego yo doy yo tengo a la persona que arriba es mi prioridad quiero que esté bien no le haría nada que le hiciera daño por ejemplo y me doy cuenta que del otro lado no recibo no recibo nada cada vez recibo menos hacen cosas que me hieren quizás tuvo algunas señales al principio bonitas pero después nada más es como que hay una sensación de estancamiento en esta vinculación y ahí tienes que identificar cuál vinculación estoy hablando porque como ya sabes es general para todos es diferente entonces es importante acá que medites porque acá hay una lección de vida mira me salió específicamente la carta del karma te preguntaría cáncer en el pasado con otras vinculaciones más o menos similares a esta te pasó una situación más o menos similar si me dices que sí es porque ahí tienes que trabajar hay un bucle que tienes que romper y se rompe desde adentro qué actitud debería tomar cáncer si se encuentra en una situación así como la que he descrito toma una situación perdón toma una actitud tranquila con esta situación una actitud compasiva que tiene que ver mucho no con el decir pobrecito sino que con el bueno comprendo comprendo la persona no la justifico y una actitud sensata este vínculo me hace bien este vínculo objetivamente dejando la fantasía de lado porque a veces uno se aferra a que a la creencia de que todo va a mejorar no 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 los pies en la tierra esto va a mejorar si la respuesta es no y yo creo que por ahí va la respuesta tienes que salir de ahí porque si no esto te va a atrapar o te va a seguir atrapando como el bucle que es ok esta es una lección para tu alma cáncer así que sé que es difícil no sé si te desvincules en esta quincena no se ve un corte del vínculo pero se ve el darse cuenta que no sé hacia dónde vamos hay vínculos que no puedo romper los familiares pero si puedo yo decidir que no me afecte ya no vincularme de esa manera sino que de otra pero hay otros que si yo puedo romper y ahí tienes que definir tú ok vamos a la ronda de preguntas empezamos por todo lo que es trabajo dinero después vamos con el amor de parejas y el amor para los solteros bien trabajo que viene para ti salieron dos ok en esta quincena cáncer rey de copas la gran sacerdotisa rey de bastos 10 de bastos una más 7 de pentáculos vamos a sacar esto para cerrar la idea ok empiezo con los que no tienen trabajo y están buscando activamente un trabajo yo siento que si te ha costado mucho creo que tirando para noviembre si puede venir algo no veo que quizás en estas dos semanas empieces a trabajar pero si lo veo ya en noviembre y en un lugar donde va a haber bastante trabajo bastante exigencia pero también buena paga entonces bueno ahí tienes que decidir esa puerta veo que se abre bien si ya tienes tu trabajo con un jefe o no yo siento que a lo mejor puede estar germinando en tu interior un poquito de estrés te sientes estresada o ansiosa ansioso lo que te aplique hay un elemento en tu trabajo puede ser una persona puede ser una una tarea que tengas que hacer ahí revísalo que está es como una gota que cae que cae que cae y que me hace sentir esta esta sensación de agotada y todo lo que derive de ello este estrés que yo te hablaba es importante que lo identifiques para que hagas algo porque naturalizar un elemento estresante en tu vida te empieza a elevar los niveles de cortisol que es la hormona del estrés que se instala en el cuerpo algún nivel de estrés es saludable en alguna situación x pero no algo que se sostenga en el tiempo porque eso te puede hacer mal emocionalmente a ti si te sientes de repente muy emocional de repente estoy súper bien y después bajón para adentro no puedo hacer nada no quiero hacer nada no quiero salir o después quiero salir quiero hacer 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 hay mucho extremo ojo con lo que sea ese elemento de estrés y te recomiendo con estas cartas hacer algo de ejercicio para poder liberarlo bien ahora pasando al tema como de trabajo propiamente tal si yo veo trabajo para los que son independientes es como que puedes tener carga laboral en donde tengas que revisar de vuelta tus conocimientos en donde te quede como una duda decir a ver esto era así o era así revisar no sé tus apuntes cuadernos ir a internet planificar cómo hago esto entonces eso también puede ser un poco estresante porque porque te das cuenta que los clientes no importa que vendas un producto perdón o dejo un servicio la gente está como más exigente cada vez entonces eso te va a obligar a ti pensar o al menos barajar la opción de decir debería aprender algo más perfeccionarme en alguna cosita más y acá si tienes esa duda por las cartas yo te digo invierte en eso porque va a ser que te que te llegue más dinero ya seas independiente o no cualquier estudio que hagas te va a abultar la billetera el día de mañana cáncer siento que vienen tiempos mejores para ti en lo económico si vienen tiempos mejores en los próximos meses vas a notar una mejoría económica un mensaje para cáncer que tiene que hacer para atraer la abundancia a su vida tener sueños de abundancia mientras duermes Dios los tus ángeles y tu yo superior te orientan proporcionándote ideas respuestas y soluciones asegúrate de anotar tus sueños en un diario porque contienen valiosas revelaciones que te ayudarán a convertir tus deseos en realidad cáncer tú tu regente es la luna la luna es muy intuitiva tiene un mundo emocional que mientras más calmo esté más intuición es como que tú las aguas de tu emoción si están quietas pueden reflejar muchas cosas pueden mostrarte muchas cosas como las brujas de antaño que a la luz de la luna ponían agua y observaban observaban hasta que venían imágenes tú puedes hacer lo mismo con tu mente siempre y cuando tu emocionalidad esté en eje puedes conectar con esa intuición por eso te dice los sueños de abundancia canalizar traer ideas a tierra hacerlas así que bien ahí cáncer seguimos con el amor ok salieron muchas en pareja piensa en tu pareja partimos con el 9 de bastos qué lindo mirados de copas 7 de espadas paje de bastos la estrella ok 10 de espadas ok una de las dos partes en esta relación está muy enganchada muy enamorada diría yo la otra parte quiere pero no está a la misma a la misma medida amando es como que es por ejemplo si tú sientes que tú amas con todo tu ser a la persona no te digo que la otra persona te odia pero sí es como que si te dice sí yo también te amo súper eternamente yo cambiaría eso como que es diferente no entonces ahí ojo 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 porque hay como un elemento acá como la energía del pillo del que puede conseguir algo mientras me muestro más disponible emocionalmente emocionalmente entonces ahí hay que tener como un ojo yo no veo rupturas afina tu intuición cáncer ve si te resuena esto recuerda que esto es colectivo no es para todas las parejas sino que si tú tienes una pequeña como intuición intuición si mi pareja está conmigo porque bueno no sé se viene a mi casa porque le hago regalos ve tú que tanto de eso es cariño real y que tanto de eso es conveniencia porque hay una cuota de me conviene estar queriendo a cáncer ok acá yo veo que ustedes van a seguir mucho tiempo juntos no sé si eternamente pero al menos mucho tiempo sí sí ok así que bien veo como la parte que más ama que pone de su parte para que esto funcione vamos adelante y la otra parte es como que en realidad se deja querer más que nada no es muy activa en hacer cosas concretas y reales para demostrar eso te recomiendan tomarte un descanso del mundo desconectarte del mundo con tu pareja si es que pueden irse alguna escapadita algún viajecito les va a ayudar y te va a ayudar a ti también aclarar muchas cosas sí aclarar muchas cosas hay que no hay que asustarse cuando uno dice pero yo amo y la persona me quiere no todos aman tan rápido no todos aman hay gente que quiere y mucho hay gente que no puede amar hay gente que decide que el amor se construye y le toma mucho tiempo para llegar a la sensación real de decir te amo hay gente que al mes ya siente amor entonces ves tampoco se puede comparar ni juzgar a esta persona sino que es como que por eso te piden ten tiempo a solas con la persona para que tengas esas revelaciones pero escucha tu intuición escúchala seguimos con el amor ahora pero los solteros que viene para ti soltero soltera reina de bastos 6 de bastos a ver as de espadas que viene para cáncer en el amor si estás soltero soltera acá yo veo gente reina de pentáculos la templanza sin duda al menos mira al menos una persona vas a va a estar ahí sí te voy a decir lo que veo ya vamos a buscar el donde vas a conocer a esta persona porque mira tengo una reina tengo otra reina por acá por eso te tengo que recalcar capaz que sea más de una persona interesada en ti durante esta quincena entonces tú tienes que decidir si tú me dices no en realidad capaz que una es la otra persona la que va a tener que decidir entre dos candidatos y tú o dos candidatas y tú ok porque me muestra esa energía también creo que algunos de ustedes a través de redes sociales puede conocer a una persona sí sin duda me lo confirma y los otros escenarios es como que si tú haces algo como fuera de tu casa decidir salir de tu casa esta persona puede aparecer en tus actividades cotidianas se me ocurrió ir al cine sola se me ocurrió ir a una feria ir de compras lo que sea es como que no tienes que hacer muchas cosas raras como para conectar con esta persona si es que no la conectas no conectas con ella desde lo virtual por eso yo siempre saco más de un escenario ok entonces bueno tienes que definir acá ver qué onda tómatelo con calma porque el estar conociendo a más de una persona a la vez cuando no ha pasado nada no es pecado no es malo ves es lo natural salí a tomar un café con alguien y justo conocí a esta otra persona entonces ¿qué hago? ¿cuál de las dos? va a haber una de las personas que te va a seducir muchísimo la otra persona es como que va a querer conectar mucho más como construir algo entonces bueno a definirse cáncer vas a tener opciones amorosas opciones amorosas lo que te diría yo anda siempre con la verdad anda siempre con la verdad y no te apures eso es muy importante no te apures porque mira se me dieron vuelta las cartas acá vamos a respetar la que aparece aquí al menos a una de estas dos personas es como que tu alma la va a reconocer porque ustedes se conocen de otras vidas ¿ves? sí aquí si te decantas por la persona que te ofrece placer pueden formar un muy buen equipo entre sábanas sí y si te decantas por la otra persona que en realidad no anda buscando placer pero sí es como que te expresa porque ambas personas te van a decir no yo busco placer o no a mí me gusta construir una relación de a poco ir viendo qué onda la conexión esa otra persona también va a querer como conectar porque es como que va a traer heridas de de otros amores por ejemplo ¿bien? así que bueno cáncer a decidir ¿qué hago? así que estás como bastante vas a estar como bastante popular con respecto a vas a estar siendo vista por esta gente ¿ok? así que bien dejamos hasta acá un besito enorme cáncer mi correo electrónico en la descripción del video te lo digo igualmente es tarot despierta arroba gmail punto com por si quieres alguna lectura privada si me quieres escribir por instagram también te lo dejo ahí en la descripción gracias por tu like por tus comentarios por suscribirte al canal nos vemos nos vemos nos vemos en la descripción un besito enorme cáncer con el video nos vemos en la descripción